Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Santa777 en un tutorial de dominó, es un juego de mesa que se trata de repetir en el típico juego clásico que siempre se sale con el 6 doble, la primera partida, si no está el 6 doble, el 5 doble, si no el 4 doble. Así hasta la blanca 1, hasta la blanca doble, pero si no hay ningún doble, que lo dudo mucho, hasta la blanca 1, así sucesivamente. Siempre hay que barrar primero en el pasado, y vamos a empezar, y luego sigo comentando. El primero en baraja, el que baraja es el último en coger, por eso hay que cogerla, y hay que coger una 7. 7, 4, 5, 6, 7, 7 fichas que cojas siempre. Empezamos con el 6 doble, la primera partida. Y si en algún momento, veis, que va a aburrir avanzar el vídeo. En realidad lo estoy haciendo para ir comentando, y cosas varias. Es que me cuesta grabarlo porque lo estoy haciendo con el móvil. Cuando sea la hora de llamar, será cuando coja la grabadora, pero bueno. Estoy aquí pensando en las jugadas. Vamos a hacer una buena. Vamos a coger esta. Seguimos. El juego es repetir la salida, pero siempre que la tengas. Luego, en la segunda partida, lo que hay que hacer es coger, y lo que hay que hacer es la ficha que más te interese, ponerla. La ficha que más te interese, la pones. Pero, en el próximo vídeo, cuando termine este, haré otro tutorial que serviría para los trucos. Yo estoy aquí, que a mí solo me quedó una ficha. Pero, pero es muy difícil. Pero hay que pensar, sobre todo pensar, y contar la ficha. Veis, yo he ganado porque me he quedado sin ficha la primera. Si es por pareja, la que se saca es así. ¿Por qué? Porque, si es por pareja, aquí tienes tu pareja, en este lado, aquí otra, aquí esta otra, aquí esta otra, aquí esta otra, que se pone así. En la segunda, ahora, en la segunda partida, por ejemplo, que tú tienes muchas 5, ¿no? O tú sacas la ficha 5, la que tú quieras, pero tiene que ser un 5. Así que, en el próximo gameplay, os enseñaré truco. Adiós.